Pimpinela es el nombre de una flor del Caribe color rojo y negro, pero es también el nombre del dueto argentino de más éxito en este momento. Los hermanos Galán, Lucía y Joaquín, han revolucionado el mundo musical con sus historias cantadas. Su primer disco de larga duración los lanza a la fama con el tema Y Pega a la Vuelta. En 1984, con el Festival Chileno de Viña del Mar, inician su internacionalización y muy pronto alternan con importantes figuras del medio musical. En 1987, Lucía y Joaquín Galán demuestran sus aptitudes histriónicas al actuar en la telenovela El Duende Azul, misma que se exhibió en varios países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, pues el dueto también ha grabado varios discos en portugués y uno en italiano. Con sus presentaciones personales, Pimpinela ofrece también alegría a quienes más lo necesitan, ganándose el cariño y el respeto del público. Hoy, a diez años de haber nacido como cantantes, Pimpinela con nosotros en La Movida. ¡Alegría, alegría! No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amar, tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior, que no necesita ni nada ni nadie que le haga sentir, que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir. No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy, la puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión. Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón, eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón. Y tú te crees, valiente, porque pegas un grito y me haces caer delante de la gente. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentan historias que ni te las crees, valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tiene. No quiero escucharte, ya ha sido bastante y soy yo el que me voy, veremos ahora que te quedas sola si sirvo o no. No me hagas reír y termina la panza de Zumba al actor, o no te das cuenta que hasta para irte te falta valor. Y tú te crees, valiente, porque pegas un grito y me haces caer delante de la gente. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentan historias que ni te las crees, valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tiene. Valiente, porque pegas un grito y me haces caer delante de la gente. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. valiente, que el dolor no es para siempre, que un amor con otro amor pronto se olvida. Es mentira, es mentira. Hay amores que la vida no se olvida. Es mentira, es mentira. Pasa el tiempo, pero dejan una herida. Es mentira, es mentira. Algún día volveré a ser feliz. Sé que este no será el fin de mi vida. Pero siempre seguirás dentro de mí. Tu nostalgia me hará siempre compañía. Me decían adelante, deja ya de lamentarte. Que el amor con otro amor pronto se olvida. Es mentira, es mentira. Hay amores que la vida no se olvida. Es mentira, es mentira. Pasa el tiempo, pero dejan una herida. Es mentira, es mentira. Hay amores que la vida no se olvida. Es mentira, es mentira. Es mentira, es mentira. Pasa el tiempo, pero dejan una herida. Es mentira, es mentira. Y es un honor para Lucía y para mí estar en esta movida tan famosa de Verónica. Estar en México otra vez, en este momento tan especial que son los 10 años que estamos cumpliendo. Así es, porque en este 1981... No, no, 91. 1991 ya son 10 años, los primeros 10 años de carrera artística. Y vaya entonces nuestro profundo agradecimiento y esta canción a todos ustedes por habernos ayudado a estar aquí 10 años después. Aplausos. 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 que estamos aquí buenos y malos momentos hubo que vivir pero al fin nuestros sueños pudimos cumplir diez años después las cosas se ven de otra manera diez años después solo los buenos amigos que dan amigos por ustedes queremos gritar por todos estos años por esta felicidad por tantas emociones por ver que al final ustedes son la única única verdad amigos por ustedes queremos cantar que el tiempo se detenga que vuelva hacia atrás y todo el primer día volver a escuchar cuando ella me decía hace dos años un día que vivo sin él hace dos años un día que no lo he vuelto a ver y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor pero al ir olvidando de pronto una noche volvió me engañaste me mentiste me dijiste que desde aquel día ya no la veías me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía me mentiste me pediste que espere por ti pero te quedas con ella que venga yo le doy a mi hogar que recobar tu mesa que lave tu ropa todas tus misterias que venga que se acuerde por ti que no ves si es capaz de darte las cosas que yo me di que ya no podria volver con él ese hombre robó ese hombre robó ahora decide anda vamos abre a dime que quieres que te engañe que cambie para conformarte mucho de un miedo a engañarte así voy a demostrarte que alguien pueda ser feliz que soy falta una flor una flor una flor necesito una flor una flor una flor que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo que no ha muerto el amor hermanos hermanos en lo bueno y en lo malo siempre unido siempre amador sin pedirnos nada con Dios hermanos y en lo malo y en lo malo y en lo malo aprendimos a escucharnos y a entendernos sin mirarnos amigos amigos con ustedes queremos brindar por todos estos años por esta amistad por tantas emociones por ver que al final ustedes son la única la única verdad amigos con ustedes queremos pasar que el tiempo se les tenga que vuelva hacia atrás por todo lo vivido y por lo que tendrás dar gracias a la vida muchas gracias muchas gracias a lo largo de estos 10 años eran muchas las canciones y muchos los ritmos y muchas las historias pero quedábamos como los que se peleaban ustedes siempre se están peleando me decían ah si los que se pelean entonces queríamos bueno cambiar yo creo que también fue una necesidad nuestra de buscar otros ritmos de buscar otras historias de interpretar otras otras cosas los pleitos con otros ritmos también diferentes mostrar que no solamente lucia yo componemos todas las canciones que cantamos y de pronto era un poquito injusto que pensar a la gente que no podíamos componer más que esas canciones dramáticas y que nuestra vida era una especie como dos locos enfermos de dramatismo y dentro de la pareja hay también humor hay también humor hay momentos bonitos por supuesto gracias a Dios entonces la idea un poco era romper con esa estructura donde a veces el público te encasilla con algo ajá o los medios de comunicación y creen que si sales de eso pues se acaba y no la idea era que no se acabara no 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 y no renegamos por supuesto este video por supuesto que no se acaba nunca además está muy divertido entonces se puede decir que Pimpinera también usa ritmo del tango yo los he oído cantar así más o menos en una especie de ritmo de tango en este en que más también en calza este fue una lo llamamos merengada merengada una mezcla de merengue con lambada ajá luego en el merengada es original no después hemos hecho sales hemos hecho el tango en el on play nuevo hay un rock hay un rap hay es un rock y un rap sí y hay una rumble a flamenca también nos queda algo árabe y ya la completa está ya muy bien bueno que ha hecho Pimpinera desde el 15 de noviembre de 1988 que nos vimos aquí en el programa me escribieron la fecha por acá me puedes decir la hora la hora era las 11 de la noche desde las 11 entonces ya ya tiene un buen rato pues tantas cosas son casi tres años 89, 90 casi tres años pues trabajar viajar seguir viviendo siempre mitad en Buenos Aires mitad en Madrid y después tres meses al año que no estamos ni en Buenos Aires ni en Madrid dar vueltas andan brincando por todos lados por México por Estados Unidos por toda América muchísimo trabajo además me mandaron una lista de una cantidad de premios el premio AC en Nueva York por este video precisamente ¿no? y luego este como se llama la artista revelación los premios AC son bastantes 60 discos de oro y platino son 10 años mejor show musical mejores compositores mejor artista internacional mejor dúo musical mejor videoclip la antorcha de plata en Viña del Mar que también lo pasamos aquí en el programa o sea que han sucedido demasiadas cosas si el balance de estos 10 años es muy bueno es muy bueno sería injusto si te digo que que bueno que hemos pasado por cosas así muy dramáticas o por fracasos gracias a Dios no es nuestro caso ¿no? ojalá que bueno que sigamos así el público nos ha ayudado mucho siempre ha estado con nosotros nos ha dado mucho cariño y además han sido puro éxito la verdad es que cada vez que sale un disco nuevo de Pimpinela pues estamos puestísimos todos este es el más reciente ¿no? este es el nuevito que está calientito calientito esa chiquillo de Joaquín todas son de ustedes todas excepto Hipocresía Hipocresía que es una canción de origen italiano que se conoce hace años aquí en México por Aldo y los pasteles verdes ajá le hemos hecho un cambio la hemos adaptado al dúo y la cantamos a nuestro modo quiero que vean esta fotografía pero de esta vamos a hablar un poquito más adelante ajá porque si hay una novedad y es muy importante ese gordo que está ahí en medio precioso, divino y hermoso ahorita vamos a platicar de él pero damos unos pequeños mensajes comerciales y regresamos con más aquí en Pimpinela y en esta su movida venga de ahí Jajaja ¡V bombo! VEMOS 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 No vuelvo a estar con alguien por estar Aunque yo tenga que vivir Cien años de soledad Yo no quiero ser hoy el culpable Te di lo que tenía para dar Tú fuiste solo igual que los demás Lo que venías a buscar Lo conseguiste y ahora te vas Oh, sí, sí yo sabía que esto era así Porque me ha vuelto a pasar a mí Qué estúpida que fui Oh, no, no volveré a equivocarme más No inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad Cien años de soledad Cien años de soledad De nada puedo reprocharte La culpa es mía y de nadie más Siempre he buscado amor donde no hay Siempre di más que los demás Y ahora lo tengo que pagar Oh, sí, sí yo sabía que esto era así Porque me ha vuelto a pasar a mí Qué estúpida que fui Oh, no, no volveré a equivocarme más No inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad 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 Gracias. ¡Bravo! Esperando por ti, a que al fin te decidas, si marchas o quedas. Se me pasan los años, sin poder ser feliz, entre tantas palabras y tantas promesas. Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí, espera por favor, que estemos seguros los dos. Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor. Ahora decide, cuando no nos habla, dime. ¿Qué quieres? ¿Qué te mienta? ¿Qué inventa lo que aún no siento? ¿Qué has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos? ¿Qué no piensas más que en ti? Ahora decide, cuando no nos habla, dime. ¿Qué quieres? ¿Qué te engañe? ¿Qué cambie para conformarte? Soy yo la que va a engañarte, así voy a demostrarte que alguien puede ser feliz. No te pido que entiendas, si no me entiendo yo, lo único que sé es que dejarte no puedo. Me acostumbro a esta vida, a esta clase de amor, y cuando pienso en cambiar de verdad, tengo miedo. Tienes miedo a crecer, te falta valor, no sabes decidir y no te das cuenta que a mí se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor. Ahora decide, cuando no nos habla, dime. ¿Pero qué quieres? ¿Qué te mienta? ¿Qué inventa lo que aún no siento? ¿Qué has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos? ¿Qué no piensas más que en ti? Ahora decide, cuando no nos habla, dime. ¿Qué quieres? ¿Qué te engañe? ¿Qué cambie para conformarte? No, yo no quiero engañarte, así voy a demostrarte que alguien puede ser feliz. ¡Gracias! 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 No he escuchado lo de la onda rock and rollera de ustedes. ¿Ah, no? Pues te traemos un estreno fenomenal. ¿Cómo se encuentran con el rock and roll ustedes en la música? Muy bien, yo que pasa a ver ahora que yo fui la del lado del rock, medio descontrolada al principio, pero después me gustó, me gustó. Es un personaje, siempre hubo una pelea entre los románticos, los que le gustan las baladas y los rockeros. Acá hemos querido, a través de un personaje que hice yo, que va a una discoteca por equivocación, se mete en un anto de rock, hemos querido desmistificar un poco esa pelea del rockero y la música romántica, pero ya vas a ver lo que le pasó en esa chica y yo, ya vas a ver. Me parece muy bien. Aquí estamos en la movida de Joaquín y Galán y de mi amiga preciosa Lucía y de verdad es una emoción muy grande porque tengo muchos años de conocerlos y estoy muy conmovida de que una vez más nos vuelvan a acompañar aquí. Bien, Pinela, vamos a unos pequeños mensajes comerciales y regresamos o no hay mensajes comerciales. ¡Ah, el videoclip! ¿La vemos ya de una vez? Me encanta la idea, así de rapidez. Me encanta que no haya comerciales. Vamos al videoclip. ¡Aplausos! 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 Cuanto parecía que podía olvidarlo, diciéndome mil veces, es mejor lo que ha pasado. Cuando revivía, tuve que encontrarlo, preso en otros brazos Hola, ¿cómo estás? No ha pasado el tiempo para ti Me quedé sin hablar, sonreí por cumplir y en silencio me fui Y paz es mía, morir de ser teniendo cantado, morir de amor mintiendo estar alegre Querer amar y estar indiferente, indiferente Y paz es mía, en mis sonrisas donde salgo el llanto Y en mi memoria guardo la promesa, nada ni nadie puede separarnos Hasta morir, te seguiré amando ¿Cómo estás? Han cambiado las cosas, ya lo ves No lo he vuelto a ver más, donde quiera que estés, nunca te olvidaré Y paz es mía, morir de ser teniendo cantado, morir de amor mintiendo estar alegre Querer amor y estar indiferente, indiferente Y paz es mía, en mis sonrisas donde es cuando el llanto Y en mi memoria guardo la promesa, nada ni nadie puede separarnos Hasta morir, te seguiré amando Y en mi memoria guardo la promesa, nada ni nadie puede separarnos ya verán de qué se trata. A ver. Vamos a ver los dos de la sangre. Un dos de los dos de los cuatro. A ver. A ver cómo nos parece el cantón. ¡Vamos! 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 Con el día que grabó el cigar Otro año no ha vuelto a pasear El cerebro de nunca morir Como el mundo bailando se va Todos juntos con los brazos Hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo Todos juntos con las piernas Adelante a tu cabeza o de atrás Todos juntos con las manos Hago vueltas girando y tirando Agachando la cabeza Levantándola una vez más Oh, 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 canto bien Oh, 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 can para bailar pero para Gracias. Después de este candombe, de este ritmo uruguayo, vamos a pasar a otro ritmo. Porque hay un refrán muy conocido, muy importante, que dice que las apariencias engañan. Uno a veces cree ver una cosa, cuando en realidad lo que hay es otra cosa totalmente diferente. Y si no nos creen, van a ver lo que le pasó a nuestro amigo Juan Valentín. ¡A ver! Esta es la historia de Juan Valentín. Amigo, ten cuidado, que no te vaya a pasar así. Salido recién del pueblo, con traje nuevo llegó a Madrid. Soltero, cuarenta años, algo monero, Juan Valentín. Al 20 de la gran vía, por mil pesetas, una pensión. Para esperar la noche y salir rugiendo como un león. Tenera mejor manera, para salvar como un ser y alcohol. Después de cinco cervezas, era el momento para la acción. Solita en la esquina, rubia divina, su salvación. Con ella se fue del brazo, besos y abrazos al coro mayor. Y en un hotel sin estrellas, en diez segundos la desvistió. Y al verla toda desnuda, casi se muere del corazón. Porque ella, no era ella, parecía una doncella y se llamaba José. Porque ella, no era ella, parecía una doncella y se llamaba José. ¡Ahí va! ¡Qué malo loco que tienes, Juan! ¡Arriba! Las piernas no eran cansadas para escapar de esa situación. Corría por la gran vía como una moto hacia la atención. Temblando volvió al pueblo y a sus amigos, él les contó. Ay, no saben lo que perdieron, era una rubia como un bombón. Si pensaría Madrid, apunte en todo su dirección. Gracias, Juan, gracias. Pero por Dios, hombre, ¿pa' qué están los amigos? Porque ella, no era ella, parecía una doncella y se llamaba José. Porque ella, no era ella, parecía una doncella y se llamaba José. Porque ella, no era ella, parecía una doncella y se llamaba José. Porque ella, no era ella, parecía una doncella y se llamaba José. A veces me pregunto si realmente soy feliz. ¿O si es que estoy acostumbrada a él? Y no lo sé, y no lo sé. Tal vez me he conformado solamente con vivir. A veces mal, a veces bien. El tiempo ha transformado en cariño a aquel amor. Y aunque he perdido un poco la ilusión, yo sigo aquí, igual que ayer. Porque si aún estamos juntos es que hay una razón, siempre hay un porqué. Ella lo sabe, y yo también. ¿Qué será, qué será, qué cuesta tanto la felicidad? ¿Qué será, qué un día llega y de pronto se va? ¿Qué será, qué es tan difícil ser feliz? Si yo pudiera ser que se fijara más en mí, que me prestara un poco de atención. Pero él es así, ya no cambiará. Primero está su vida y luego vienen los demás. Y yo aquí, siempre detrás. De pronto discutimos y me marcho por él, de bar en bar hasta el amanecer. Y me siento mal, y me quiero ir. Y pienso en ella y me pregunto, ¿qué hago aquí? Quiero escapar, quiero volver, volver. ¿Qué será, qué será, qué cuesta tanto la felicidad? ¿Qué será, qué será, qué un día llega y de pronto se va? ¿Qué será, qué es tan difícil ser feliz? A veces tengo ganas por un día de vivir una aventura de romántica pasión. Y yo no sé, y yo no sé, si fue por mí que aún no lo hice o realmente fue por él. Si hice mal o hice bien Llegamos tantas veces casi al borde del final En donde el mundo parece acabar Pero ella o yo, no importa quién Olvidamos el orgullo para dar un paso atrás No hay mayor placer que el de volver a comenzar ¿Qué será, qué será? ¿Qué cuesta tanto la felicidad? ¿Qué será, qué un día llega y de pronto se va? ¿Qué será, qué es tan difícil ser feliz? ¿Qué será, qué será, qué cuesta tanto la felicidad? ¿Qué será, qué un día llega y de pronto se va? ¿Qué será, qué es tan difícil ser feliz? ¿Qué será, qué será, qué cuesta tanto la felicidad? ¿Qué será, qué será, qué un día llega y de pronto se va? ¿Qué será? Vivimos todos en un mundo realmente que va a mucha velocidad Y por esa velocidad de pronto muchas veces Somos un poco insensibles a todo lo que pasa alrededor nuestro En esta canción justamente hablamos de eso De que todos seguimos viviendo, seguimos cantando Y seguimos bailando muchas veces a pesar Del dolor de los demás Noticias de último momento En horas de la tarde un artefacto explosivo de gran poder Destruyó por completo un autobús escolar Hasta el momento se calculan en más de 25 Las víctimas del trágico atentado Más de 200 personas fueron hospitalizadas Como consecuencia del uso de un medicamento Distribuido en mal estado La princesa Lady Di acudió a la festa anual de gala Luciendo un serido traje de terciopero negro Adornado a la festa anual de Gó 욕 Una niña tiene hambre, un enfermo no tiene alcohol Un anciano duerme en la calle, un drogadicto en un callejón Una bomba hizo un desastre, un jubilado se suicidó Un ingeniero maneja un taxi, un dirigente en la corrupción Un bebé desaparece, un suelo vive en su acordeón Un pastor se hace millonario, un millonario gobernador Una raza perseguida, un loco mata al nombre de Dios Una guerra que no termina, alguien negocia revolución Y todos cantando Y todos bailando Una menor bendese cuerpo, un abogado su honestidad Un mar respeto de peces muertos, hombres sin tu humana identidad Un derecho se recibe, un pobre vive sin dignidad Un país lucha por ser libre, un violador sigue en libertad Y todos cantando Y todos bailando Una humanidad dormida, una lucha de ambición Siglo XX indiferente a la angustia y al dolor Una carrera suicida, sin justicia ni control No importa el camino, el que llega es el mejor No importa el camino, el que llega es el mejor Y todos cantando Y todos bailando Oh, la huella La huella Y todos cantando Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Bravo! Me engañaste, me mentiste, me pediste que desde aquel día ya no la veía Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti y te quedas con ella No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta Que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla Así yo he sido en tu vida la comida más que viene corriendo a buscarte cuando ya se va No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas más Me engañaste, me mentiste y jugaste conmigo del modo que tú más querías Te burlaste prometiéndome siempre algo más que lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti y te quedas con ella Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías ¿O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti y sin ella? Y dime a mí todo eso de que me sirve ya Si hay alguien aquí que ha perdido seguro soy yo Tú sabes que nunca fue así, si quieres buscar un culpable seremos los dos Me engañaste, me mentiste y jugaste conmigo del modo que tú más querías Te burlaste prometiéndome siempre algo más que lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti y hoy te quedas con ella Me engañaste, me mentiste y jugaste conmigo del modo que tú más querías Me gustaste y jugaste conmigo del caso de toda tu vida Me engañaste, me pediste que espere por ti y hoy te quedas con ella Me engañaste, me mentiste Primero que tenemos que estar todos bien informados, ¿no? Es fundamental Y después además que nos cuesta a todos los seres humanos Somos un poco impermeables a las noticias Nos hemos... para vivir de repente No quiero dar una imagen un poco negativa de lo que es la vida ni el mundo, ¿no? Pero uno tiene que formarse una especie de caparazón Para que... para poder seguir adelante Y esa caparazón muchas veces es negativa Porque hace que no veamos realmente con la intensidad y con la seriedad Que corresponde las cosas que están pasando en el mundo Así es Ecológicamente o humanamente O los intereses mezquinos que hay dentro de la humanidad Y en Y Todos Cantan queremos mostrar un poco eso La canción surgió en Madrid Estábamos viendo un telediario Y viste esas voces de los locutores Que dicen con la misma voz Que Lady Di Con el mismo tono Que Lady Di se puso su vestido nuevo De fin de año Cosa que no tengo nada contra Lady Di, obviamente No, claro Por supuesto que... Con la misma voz Y con la misma intensidad Con que de repente a lo mejor habla De que una bomba en Colombia Bueno, mató a 25 niños, ¿no? Exactamente Entonces de alguna forma yo ¿Cómo nos hemos acostumbrado a ser impermeables a eso? A que lo vemos comiendo un sándwich A lo mejor nos toca un poquito Pero a los 10 segundos ya cambiamos de tema Estamos en otra cosa Pero esta canción nos hace reaccionar Y nos hace ver las cosas de esa manera Si es verdad Escuchamos las cosas normales, naturales, cotidianas De todos los días Y escuchamos cosas terribles Y ya como que nos volvemos un poquito insensibles A ese tipo de realidades tan tremendas Eso sí les preocupa a ustedes en las canciones Nos preocupa Es lo que pasa que, bueno A veces el estilo te lleva por otro lado Claro Pero a esta altura estamos ya, digamos Con la posibilidad de poder cantar Lo que realmente nos gusta Mucho más allá De que venda o no venda discos A pesar de que, por supuesto Como a todos los artistas Nos gusta vender discos, ¿no? Esto lo sentirán ustedes como una obligación, ¿no? Unos artistas conocidos Que pueden Que tienen la facilidad Y la oportunidad de cantarle al mundo Pues decirles cosas que te hagan reaccionar Que te hagan reaccionar un poco Esa fue la idea, exactamente O sea, ya tú nos comentaste Que realmente te da miedo Ahora por tu bebé Pues tener algún contratiempo En algún avión O en alguna salida A ti, por ejemplo ¿Qué te da miedo, Lucía? Yo también O sea, al avión le tengo mucho respeto, ¿no? O sea, sobre todo Después de un vuelo bastante mal Lo que tuvimos los dos Que pensé que nos matábamos De verdad Sí, una experiencia muy, muy fea Íbamos de Houston a Laredo En una... Había una hélice, ¿no? De 12 places Y bueno, ahí realmente Dije, pensé que no íbamos a contar el cuento Ya no llegamos Pero después Aparte de eso Le tengo miedo a la mentira, ¿no? Le tengo miedo a A no saber a quién tengo en frente mío A no saber si de repente cuento con alguien Y no puedo contar con esa persona, ¿no? A la mentira A la traición Al engaño Eso sucede normalmente En la vida diaria Sí No sé si de todas las personas Pero pues Por lo que toca O lo que respecta a nuestro trabajo Es muy así, ¿no? Es muy así Estamos en un trabajo Hablamos de este porque se le conocemos, ¿no? Yo creo que En todas partes Se cuecen abas, obviamente Pero nuestro trabajo Es un trabajo Muy especial Para que vivan Gente que realmente No hablan con la verdad, ¿no? Porque de repente Bueno, uno dice Bueno, pero No debe ser tan difícil cantar O actuar O presentar un programa Y mucha gente improvisada Quiere de repente Sentirse dueños de la verdad Entonces vivimos un poquito Sabiendo quién es quién Quién miente Quién no Quién está contigo Lo que hablábamos antes Por un afecto real O por algún tipo de interés Así es Entonces Creo que sí Que la mentira Y lo que Permanece Lo que Remane realmente En el gusto De todo el mundo O el que permanece Con amigos Al final de cuentas Es el que de verdad Lucha No es como gentes Que vienen Medios Se preparan Trabajan Y dicen Ya la hicimos O sea Hay que demostrar Todos los días Como en el caso de ustedes Durante 10 años Demostrar todos los días Que saben cantar Que pueden componer Que saben hacer las cosas Que van a estar Que son gente Constante y consciente ¿Verdad? De lo que es Una carrera artística Yo quiero decir que Nos hemos sentido muy bien Gracias Es un honor Siempre estar contigo Que si uno habla de éxito Eres la señora éxito En todo lo que haces Muchas gracias Es precioso este sitio La gente tiene que ver Que a veces La magia de la televisión Hace que un sitio Parezca muy bonito Por televisión Y parezca un poquito feo En vivo o en directo Bueno Pues esto es mejor De lo que ustedes lo ven Así que Los felicito a todo el equipo Por lo profesionales que son Gracias Paquín Muchas gracias Gracias Lucía Hasta muy pronto Gracias por los regalos Y ustedes despiden su programa Como lo saben hacer Cantando Paquín Lucía Tim Pinela La movida Gracias Todos suyos Vamos entonces Con esta canción Que resume un poco Toda nuestra historia Todas las peleas Que nos hemos pasado haciendo No solamente hoy Sino a lo largo De estos 10 años Son solamente historias Contadas Pero hay una sola Que es la realidad Y que es esta canción Que viene ahora Y va dedicada a todos Los hermanos mexicanos Para todos ustedes Muchísimas gracias Yo apenas tenía 6 años Qué gran alegría Pronto tendría un hermano Y llegaste tú A las 9 y 10 Una mañana A fines de mayo Y tan grande fue Aquella ilusión Que como pude Te tomé entre mis brazos Ya me había olvidado Que quería un hermano Cuando fui creciendo Buscaba estar a tu lado Te sentía grande Aunque tenías 10 años Y detrás de ti Empecé a andar Por el camino Que me vas dejando Y hoy de mi niñez A mi juventud Tengo recuerdos Tengo recuerdos Que no se han borrado Que llevo conmigo Mi querido hermano Mi querido hermano Hermanos En lo bueno Y en lo malo Siempre unido Siempre a malo Sin pedirnos Nada cambió Hermanos En lo dulce Y en lo amargo Aprendimos Aprendimos a escucharnos Y a entendernos Sin mirarnos Hoy estamos juntos Y nada de aquello Ha cambiado Por el mismo rumbo Luchando por lo que amamos Le agradezco Le agradezco a Dios El poder seguir A cada paso contando contigo Porque junto a ti Aprende a vivir Siempre del lado mejor Del camino Donde no hay espinas Porque estás conmigo Hermanos Hermanos En lo bueno Y en lo malo Siempre unido Siempre a malo Sin pedirnos Nada cambió Hermanos En lo dulce Y en lo amargo Aprendimos Aprendimos A escucharnos Y a entendernos Sin mirarnos Muchas gracias Muchas gracias Gracias Chao Gracias